¿Qué es Porcelanosa? ¿Qué es Porcelanosa? Bé, bona nit. No ho faré tan bé com la Gemma perquè al final ella amb això ja està molt curtida, no? Però, bé, com que aquesta nit segurament us agrairem moltes vegades, el fet que hàgiu agafat el vostre temps i ara heu vingut aquí, ens fa molta il·lusió, no? I amb el nom de Porcelanosa Catalunya és que hàgiu vingut a casa i que us sentiu com a casa. Jo crec que és el principal d'aquesta nit. Que gaudiu i que, no sé, que ens puguem retrobar tantes vegades com sigui possible. Però, bé, moltes gràcies i que passeu una bona vetllada. M'ha fer-li un aplaudiment. I si no m'ha escalfant el motors. Hombre, claro, hombre, hombre. Bé, vamos a empezar y vamos a hacerlo, pues mira, vamos a empezar casi 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 por aquí, más que nada porque lo tengo preparado en el vídeo, está Paloma aquí dándonos un poquito la entrada. Mira, yo quiero presentaros a Sergio Sanzpont, él, bueno, ya sabéis que Sanzpont de Arquitectura, la filosofía es el diseño basado en la búsqueda, constante innovación. Si nos contara cosas nos hablaría precisamente de esta innovación, no? Que es lo que entra siempre en sus proyectos, en la venta al cliente también. Están centrados en el usuario, gran respeto por el medio ambiente. Y bueno, arquitectura es arte, debe tener utilidad funcional para el usuario, cómoda, adaptarse al sitio. Y nos decía también en esta intro que os estoy leyendo, que debe proporcionar una variedad de sensaciones humanas, debe crear conexión entre el usuario y la ciudad. Esto ya nos gusta de entrada, no? Entre el sitio y el entorno y que sobre todo tiene que ser lógica, estética y sostenible. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, venga. Y gracias Sergio por acompañarnos, claro que sí. Bueno, seguimos una miqueta, vamos a seguir un poquito, porque L35 Arquitectos, bueno, es Pamela Martín quien nos acompaña. Y tengo que deciros que, por ejemplo, este estudio internacional de arquitectura, sedes que las tenéis en Barcelona, también Madrid, París, estudios asociados que tenéis en Ginebra, Miami, México, Santiago, Sao Paulo, Bogotá, Estambul, Casablanca, Abu Dhabi, no? Muy bien, pues bueno, objetivo, excelencia en el diseño, diversidad, libertad creativa, bueno, tenían que estar aquí también L35 Arquitectos. Una pinceladita que sí quiero daros es que, bueno, que este estudio concibe el papel del arquitecto como parte integrante del equipo complejo multidisciplinar. De esto hablaremos también. Vamos a recibirla también con un fuerte aplauso. Pamela, gracias. Vamos a continuar, bueno, veis, tenemos aquí una parte, no? Una parte. Es Pablo Garrido quien nos acompaña, DB 720, Fermín Vázquez Arquitectos, y es un equipo, no? Ahí podemos hablar también largo y tendido. Fundado en el año 1997, liderado por Fermín Vázquez, y sobre todo ellos hacen hincapié en el tema de la arquitectura contemporánea, este compromiso también con el tema del uso responsable de los recursos naturales, y sobre todo que proyectos suyos tienen esta búsqueda específica de clientes, sociedad, con referentes y renunciables. Con una respuesta al programa, contexto, presupuesto, tiempo, que ellos consideran, bueno, pues que es necesario y es una de las cosas que tenéis siempre a mano. Un fuerte aplauso también para él, no? Pablo, gracias por venir un ratito. Y continuemos, continuemos, y bueno, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Y cómo que te has cambiado? ¿Por qué se ha cambiado? Claro, porque tengo Sergi Balaguer, entiendo yo que... Ya te digo, no tenemos, bueno, no pasa nada, ¿lo tenemos aquí detrás? Sí. No pasa nada, ¿te llamas? Corina, pues bueno, ya está, ha venido Corina, vamos a aplaudirle a Corina. Ella, claro que sí, por favor, claro, Corina, un placer tenerte aquí. Y vamos a contar un poquito del estudio, si te parece, para, yo sé que os conocéis más o menos entre todos, pero bueno, una pinceladita está muy bien. Equipo también multidisciplinar, arquitectos profesionales, desde el año 1978, bueno, servicio de arquitectura especializado, y también estáis en Barcelona, Madrid, Santiago de Chile, Bogotá, Nueva York, y bueno, pues que os puedo contar, que este equipo, que llevan ya mucho tiempo trabajando, sobre todo en tema de calidad, de contexto, del entorno, sobre todo esta trayectoria de 40 años, les ha llevado también a tener este carácter innovador también, a adaptarse a los tiempos, que es lo que toca. Bueno, pues desde Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer, SLP, Corina, gracias Corina por acompañarnos. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, y el Xavier Claramun, te voy a presentar en castellano igual, yo sé que ahí le agrada mola un catalán, ¿no? Pero vamos a ir con el castellano, porque hay mucha gente que nos está viendo, ¿no? Él nos viene a hablar de Smart Living, esta compañía que industrializa, comercializa las viviendas, a través de procesos que tienen como objetivo, pues eso, eficiencia, calidad a través del control, bueno, un poco lo que vamos a tratar hoy aquí, ¿no? Y misión de Smart Living, él dice, pues eso, que a la sociedad hay que proponerle estas viviendas que sean asequibles, sostenibles, saludables, pero que si hay que hablar de hoteles en el espacio, Xavier, también. Ford, aplaudime, verá, Xavier. Bueno, y tenemos a Eduardo Gutiérrez, Muné, él nos viene de ONA Arquitectos, aparte llevabas la mascarilla muy chula también, ¿no? Personalizada ahí también, ahí está, ha estado muy bien ahí Eduardo. Bueno, ONA es un equipo creativo, multidisciplinar, y llevan más de 15 años, si no me equivoco, experiencia capaz de crear todo lo que puedas imaginar, dicen ellos, ¿no? Esto me encanta. Hasta la fecha, proyectando más de mil viviendas, complejos residenciales, bueno, en fin. Recientemente han lanzado al mercado la Green Nest House, que es una casa, ya ven mano, 100% sostenible, que esto, a ver si también nos da tiempo a hablar una pinceladita, construcción modular también. Ford aplaudime, un fuerte aplauso para Eduardo. Y seguimos, seguimos con, a ver, Fernando Tortajada, ¿no? Que te acompaña también, ha venido contigo Jordi Sule, ¿no? Tienes el tema de comunicación que lo lleva Jordi, ¿no? Hemos estado hablando ya. Muy bien. Bueno, pues Binarca Arquitectos, ellos dicen que es un ecosistema de arquitectura, que si nos diera tiempo, esto también lo desarrollaríamos. Comprometido con la mejora del bienestar de las personas desde la arquitectura, para Binarca, cada metro cuadrado, ellos dicen que tiene que ser saludable y eficiente. Cada metro cuadrado debe ser inteligente. Esto también es para arrancar, está muy bien, ¿no? Un fuerte aplauso también. Fernando y Jordi, gracias. Y continuamos, continuamos con Lucía Ferraté, que bueno, que no sé si al final era alumna tuya, o no era alumna tuya, no sé cómo habéis quedado el tema, casi, casi, ¿no? A ver, exacto. Bueno, esto ahora, si nos da tiempo, no os lo contáis. De OAB Office of Architecture in Barcelona, y que ellos desde OAB han experimentado este gran aumento de múltiples, diversos encargos internacionales, que empezaron en Francia, en Italia, y actualmente estáis también en Alemania, Marruecos, Turquía, Estados Unidos, Brasil, México, se ha ido escalando el tema. Bueno, esta estructura de OAB, gracias a la colaboración con arquitectos de diferentes partes del mundo, preparada para trabajar también en múltiples escenarios. Con lo cual, también os ha venido Lucía para contarnos. Fuerte aplauso también para ella. Muy bien, de Rivas en Rivas, arquitectos, ha venido José Rivas, no ha podido venir Adriana, ha venido José, y bueno, con sede en Barcelona, han trabajado en el campo de la arquitectura más de 70 años, que se dice muy rapidito esto, pero no ha sido él, no ha sido él. Estáis desconfiando cosas, no ha sido él. Es que ya su padre, ya su padre empezó con el tema, y son, bueno, una larga saga de arquitectos. Ahora nos lo contará. Bueno, transformación global, ámbitos de urbanismo, arquitectura, enseñanza, porque ellos, claro, tantos años, pues han tocado casi casi de todo. José, gracias por venir también. Fuerte aplaudimiento, fuerte aplauso para José Rivas. Después tenemos a Eduard Permañé y a Lidia Permañé, que bueno, ya el apellido, ya os está diciendo que aquí pasa algo, ¿no? El padre esta mañana ha venido y estaba muy contento de que la hija fuera arquitecta. Hombre, claro, claro. Eduard está aquí, y también Lidia, desde TDA Arquitectura y Urbanismo. Nace el año 1997, y bueno, lleváis muchísimos proyectos, casi casi habéis flexibilizado el mercado también. Lo que ha hecho falta habéis entrado desde hotel, bueno, oficinas, han entrado en mucho campo. Sí que tengo que deciros que, bueno, de urbanización, por ejemplo, conocen el tema, conocen el tema de arquitectura. Podríamos estar hablando con ellos mucho tiempo, pero sobre todo que son un gran equipo. El tema de que el equipo se pueda liderar y que esto sepa hacerlo muy bien. Eduard, si nos da tiempo, también nos gustaría comentarlo, sobre todo también el tema de la docencia, ¿no? Que también ha estado él involucrado. Pues bueno, Eduard y Lidia, gracias, gracias por venir. De Isernas Osiach, bueno, me ha dicho Daniel que mejor no le pasemos el micro. Me ha dicho que me... porque habla mucho. Me ha dicho, menos mal, Gemma, que me has pillado un poco cansado. Y entonces, pero yo, vamos a pasarte el micro igual, ¿eh? Porque hablas muy bien y aparte nos gusta todo lo que vas a contarnos. De Isernas Osiach, Daniel estudió arquitectura también en la Politécnica de aquí de Cataluña, y después en Glasgow, y obtuvo posgrado de rehabilitación también en la UPC. Él, desde el año 1999, desarrollando, bueno, pues carrera en grandes estudios de España, al final abres tu propio despacho y, bueno, proyectos hoteleros, residenciales, de ocio, queremos conocer un poquito más también. Un fuerte aplauso para Daniel. Bueno, tenemos a... de Espiné Dubac, ¿ha venido Miquel? No, no ha venido Miquel. No ha venido Miquel. Claro, yo miro y está Corina. Y digo, vamos a ver, ¿qué está pasando? Exacto, sí, ¿no? Exacto. Vamos con Jose, vamos con Jose Moutier y ya está, ya está. Moutier Arquitectos, nacen, bueno, esta arquitectura de proximidad, ellos dicen participativa, criterios de eficiencia energética. Me gusta cuando dicen acompañamos a nuestros clientes desde las primeras ideas hasta la entrega de llaves, es decir, que os ocupáis también de todo el proceso. Más de 25 años de experiencia en arquitectura, promoción, también construcción, bueno, sobre todo en el cumplimiento de las normativas de código técnico, habitabilidad, normas municipales, que si nos metemos ahí no acabamos, ¿no? Exacto. Bueno, pues un fuerte aplauso a Josep, que también ha venido a estar un ratito con nosotros. Y después, sí que es verdad, a ver aquí, a ver, está Carlos y... No, Carlos, Pérez y Marcelo. Marcelo es el que nos ha faltado. Bueno, vamos a llamarlo a Marcelo para decirle que... Claro, dile, oye, hubiese tenido que venir si esto, estamos muy a gusto aquí. Venga, detrás de arquitectura y construcción y management, pues han venido eso, Carlos González, Pere Osorio, y tenemos que deciros que es una empresa que ellos llaman de ciclo completo, destinada a realizar servicio completo de arquitectura, también ingeniería, construcción, desde la redacción del anteproyecto, ¿no? Podemos decir, proyectos básicos, ejecutivos, en fin. Sí deciros rápidamente que ellos buscan adaptarse a todas las necesidades que el cliente, pues, os va diciendo. Bien, fuerte aplauso para ellos. A Marcelo. Bueno, y ahora sí, yo creo que sí, vamos a abrir ahora un poquito de mesa de debate. Realmente, la verdad que el tema que hemos escogido, más que nada, es por el que el tema de la sostenibilidad lo tenemos ahora encima de la mesa a todas horas. Es un tema que es uno de los mayores desafíos que tenemos casi casi como sociedad. Desafío que industrias, mercado, todos por los objetivos de desarrollo sostenible, esta agenda 2030, ¿no?, que la tenemos siempre encima de la mesa, de Naciones Unidas, y sobre todo profesionales que formáis parte de esta cadena de valor, de la edificación, es verdad que ahí se puede aportar mucho, se puede aportar, pues, el granito de arena en la construcción, ¿no?, que sea la construcción un referente a llegar a este punto, a esta lucha contra el cambio climático, o a esta, más que lucha, vamos a quitar la palabra bélica, vamos a poner este acercamiento al ideal, ¿no?, de sociedad que queremos al final. Muchas preguntas, yo sé que esto es una larga batería que tenemos preparada, pero sí que me gustaría entrar y ya podéis pedir turno de palabra, como os vaya apeteciendo, pero sí que es verdad que, ¿qué pensáis o qué podéis aportar? ¿Qué es lo que pensáis que desde la arquitectura se puede aportar a esta sociedad que queremos, ¿no?, o a este mundo que queremos? Podéis levantar manos, si no, yo se lo doy a Daniel, ya me lo ha dicho él, que, sí, podéis, yo sé que habláis más de lo que parece, pero le podéis, venga, Daniel, sí, dale el micrófono a Daniel, él abre, él rompe el hielo. A mí nunca me da vergüenza decir tonterías. Esa. Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué podéis aportar, Daniel? Yo creo que somos los primeros, es decir, nos encontramos que en arquitectura acabamos siendo responsables de unos, yo les llamo bichos, unos edificios que van a estar allí, por suerte o por desgracia, un montón de años y nuestra responsabilidad, por tanto, se basa no solo en mirar en el pasado, yo creo que basa más en pensar dónde vamos a estar dentro de diez años, porque dentro de veinte años, nuestro edificio va a ser veinte años más viejo. Entonces, si nosotros empezamos ya diseñándolo con criterios de hace tres días, para cuando lo construya, mi criterio tendrá cuatro años y tres días, para cuando lo acabe, mi criterio tendrá seis años y tres días, con lo cual, cuando el edificio tenga diez años, en verdad tendrá, a nivel de criterio, dieciséis años y tres días. Entonces, cuando llegue a los veinte, ya será todo un adulto de veintiséis, cuando llegue a los treinta, o sea, siempre vamos a estar diseñando edificios que están muy, muy, muy para atrás. Por tanto, a veces, claro que podemos quejarnos de los clientes, que levante la mano quien se quiera quejar de un cliente. Sí, acércate un poquito, Daniel. No, que levante la mano quien se quiera quejar de un cliente, todos podemos hablar, no, claro, hay que explicárselo al cliente, pero si desde la arquitectura no intentamos que ya de arranque ir mirando dónde vamos a estar, si vamos mirando dónde estábamos, pues ya vamos a estar atrasados y nuestros edificios ya van a salir viejos, ya no nos va a querer nada. ¿Qué pensáis el resto? Venga, vamos a pasar. Venga, Corina. Por proximidad. Sí, luego le pasamos el micrófono a ella, sí. Sí, es verdad, somos los primeros, pero los primeros también en empezar a liderar este cambio. Y nos toca concientizar a los que tenemos al lado, al sector privado sobre todo, que ya no podemos construir como hace 16 años y tres días. Y que nos tenemos, si queremos un mundo sostenible, ya tenemos que empezar a cambiar y invertir en innovación, en digitalización, bueno, todo lo que respalda un proceso de industrialización. Así que sí, nos toca ser un poco de líderes y de tirar del carro, creo, a nosotros. Exacto. Aquí también quería intervenir. Sí. Uy. Tenemos ayuda, ¿eh? Corina ha ido de impulso, gracias. Corina, tenemos ayuda, podéis... Enseguida os van a pasar el micro, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que, bueno, completamente de acuerdo con lo que decís, a nosotros nos toca el papel de liderar un poco el cambio en el sector. Liderarlo desde los edificios, pero también, yo creo que en todas las fases que nos aplican, desde el urbanismo hasta la selección de materiales. Es decir, que nuestra aportación tiene que ser transversal en todos aquellos sectores en los que tenemos involucración. Y también muy de acuerdo en nuestra responsabilidad, no solo con el edificio, sino con los clientes. También de manera didáctica para que... Uy. De manera didáctica para que... No pasa nada. Bueno, de manera didáctica para que también todos estos conceptos que nosotros ya tenemos muy interiorizados realmente se trasladen a nuestros clientes y sean ellos los que después acaben pidiéndonos lo que nosotros ahora estamos intentando luchar porque que se consigan hacer. Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad es transversal en todos los ámbitos de nuestro sector y además la responsabilidad de difundir lo que creemos que es importante para nosotros a día de hoy. ¿Puede? ¿Por aquí? Sí. Bueno, yo creo que hay un tema que, por suerte o por desgracia, juega a nuestro favor. Es decir, por una parte sí que es verdad que hay que convencer al cliente que de determinada escala de edificación. Pero en proyectos, digamos, de una cierta dimensión, y muchos de los que estamos aquí hemos construido proyectos grandes, es decir, el propio cliente ya está jugando unas cartas que quiere tener calificación LEED, tener calificación BRIM, tiene que tener calificación WELL, es decir, toda una serie de elementos que el día de mañana, cuando este señor quiera vender su edificio a un fondo de inversión, a quien sea, le vendrá una due diligence y si tiene todos estos elementos que son evidentemente ayudas a todo esto que estamos planteando de sostenibilidad, quiere decir que hemos de jugar. Este gran cliente ya le va bien, a lo mejor le cuesta un poco de dinero y ahí es donde tenemos que empujar para que quiera invertir en esto. Pero si somos capaces de explicarle, oye, es que dentro de 10 años o dentro de 5, cuando te quieras vender el edificio y te vengan a controlar ese edificio, tú podrás sacar una rentabilidad porque lo que te gastaste en su día, ahora lo estás ganando con creces en el momento en que tú te estás planteando este elemento. Exacto, bueno, ahí juega, estamos en Porcelanosa, ahí juega un papel muy grande, el tema de los materiales, de que los materiales sean de calidad, que luego cuando te vengan a ver qué tal está tu edificio... Puedas argumentar todos estos elementos que de alguna mente son plusvalías del edificio. Soy arquitecto, no soy economista, pero sí que es una cosa con la que de alguna manera nos estamos encontrando en algunos de los proyectos. Y dices, o sea, suerte que me gasté el dinero en hacer esto, porque ahora el que ha venido ha dicho, ah, pues mira, hoy qué bien, pum. Exacto, hay que pensar a largo plazo, ¿no? Ah, claro. Exacto. ¿Quién más? El tema de la forma en la que... Ah, disculpa, sí, sí, a José. Sí, sí, José Rivas. Pues ya vamos. No lo sabemos. Ahora. Conozco muy bien el científico con el que hago, es fantástico, que es la renovación del Bernabéu, o encaramos el concurso juntos. Conozco muy bien a Cersei Balaguer, con el que he hablado hoy, y he quedado el martes para comer, y después de la muerte de Luis Alonso, por el cual pido un respeto, porque era muy amigo mío. Conozco muy bien a Fermín Pázquez, que es un grandísimo arquitecto y amigo mío. Yo os conozco a todos, considerándome que inicio mi carrera a los 61 años, por la arquitectura de los 61 años, y hago un discurso como romántico, pero actualmente no pintamos nada en el mundo económico de la construcción, y encima han aparecido unos señores que se llaman project managers, que nos putean y nos dicen una serie de cosas, y voy a ser muy claro. La polémica me divierte. Alabar a Porte en la Nosa es maravilloso, yo voy a comprar todo y prescribir todo lo que quiera a Porte en la Nosa. Está muy bien, José. ¿Vas a poder volver? No, no, voy a volver, pero hemos de ser un colectivo como los médicos. Es decir, nos hemos de apoyar entre nosotros. Yo con el E35, y lo digo en concreto, nos invitó el presidente Pérez al concurso de la Revolución del Bernabéu, contra Moneo, Foster, Erso, Temedor, no sé qué, y resulta que ganan el E35 y Rivas. Y todo el mundo decía, aquí ha pasado algo, porque no puede ser que ganen el E35 y Rivas. Y lo digo con respeto, porque soy íntimo amigo de Tristán, era íntimo amigo de Joss Galán, y cuento esta lengua, no quiero ser pesado, porque hemos perdido el respeto del promotor en los honorarios, del constructor en los, no sé cómo se llama cuando te revisan los precios, del project manager que te dice sin responsabilidad lo que tienes que hacer. Entonces, yo quiero rebelarme contra algo que me divierte mucho, que es que nosotros unidos seríamos campeones porque la responsabilidad al final es nuestra. Es decir, al juzgado yo he ido tres veces en mi vida. Los seguros los tengo potentísimos. No, no, y gracias a Dios no he tenido que jugarme mi patrimonio trabajando 35 años. Mi padre también tuvo sus problemas. Mi sobrina espero que no los tenga. Pero, porcelanosa es maravilloso, me encanta que estemos aquí para hacer la pelota porcelanosa. Está muy bien, lo hemos entendido bien. Yo compraré la porcelanosa, pero lo que más me divierte es no hablar. Es hablar de nuestro colectivo. Porque somos culpables, los médicos y los abogados se ponen de acuerdo, y los arquitectos, perdón, en vez de asociarnos y hacer cosas conjuntas, nos puteamos, y lo digo en un sentido para provocar. Por supuesto he dejado para el final a Lucía. Su padre y yo somos muy amigos. Mi padre y su padre eran muy amigos. Lucía, vas tú por alusiones. Y Carlos, personaje fantástico en la arquitectura de Barcelona, y no quiero ser más protagonista. Hemos hablado muchas veces. Y me dice, José, ¿te pagan bien? ¿Te pagan? Es que al final tenemos que estar pidiendo caridad. Entonces estoy hasta los, perdón por las señoras, hasta los cojones de pedir caridad. Y con esto inició una conversación controvertida. Venga, podéis aplaudirle, claro que sí. Iba a pasarle el micrófono a Lucía, pero porque la ha nombrado. ¿Qué pensáis de este tema? Vamos a llevarlo ahí, vamos a llevarlo ahí. ¿Qué pensáis de este tema del colectivo? En cuanto a colectivo, ¿no? Es un cliente que le hemos hecho un presupuesto y enterarnos, tener muy buen feeling con él y al cabo de poco enterarnos que un compañero nuestro les ha ofertado la mitad de honorarios. Claro, nosotros con honorarios del Colegio de Arquitectos, ¿eh? No, no, no. O sea, una cosa totalmente normal. Claro, es lo que dice José. Claro, si uno se desvaloriza, claro, al final no respetan al colectivo. O sea, que en esto estoy totalmente de acuerdo. Veo yo que vamos a tener que hacer muchas más veces esto, ¿no? De juntarnos a qué vamos a hablar aquí con... Exacto. Sí, sí. Bueno, hacernos psicología, ¿no? Hacernos psicología. Exacto, exacto. Y esto, claro, el arquitecto es el único que en una obra tiene todo en la cabeza. Tiene el proyecto entero en la cabeza. El resto de miembros, que bueno, de personajes que intervienen, que cada vez son más, y deberían ser los justos y necesarios, y no, no sé, o sea, hay más y más y más y mucha gente que no sirve de nada en las obras. Bueno, realmente el arquitecto es el que tiene el proyecto en la cabeza y es el medio, es el que dirige a todo el mundo. Y realmente debería ser mucho más respetada y es un personaje importantísimo. Y se, bueno, se lo mencioné a una amiga, ¿no? ¿Podéis hacer algo esto desde el tema docente, Lucía? ¿Qué se podría hacer desde las bases, no? ¿Qué se podría hacer desde...? Se me ocurre, ¿eh? No sé. Bueno, esto es difícil, esto es difícil, no sé, no sé. Bueno, esto ahora no, no... Pero bueno, en la escuela sí se debería... Bueno, se tiene que explicar que la arquitectura es... O sea, que le tienen... No sé, que el arquitecto tiene que... Lo que pasa es que... A ver, una cosa. El estudiante cuando empieza arquitectura se piensa que va a ser un arquitecto al uso como aquello, la mesa camilla, ¿no? Que me van a venir a ver un cliente y me van a encargar proyectos. No, actualmente un arquitecto puede hacer muchas cosas. Puede hacer de project manager. Puede hacer de project manager. Hay muy pocos project managers, arquitectos. Muchos son ingenieros, economistas, otras cosas. Y creo que deberían ser más arquitectos. Exacto. Pero bueno, es igual. Sí, sí, no. La aportación ha quedado muy clara. Vamos aquí, otra... Sí, sí. Siguiendo un poco lo que comenta José Rivas, nosotros somos quizá el estudio más joven de los que hay aquí. Y un poco lo que comentabas al principio del ecosistema de arquitectura. Hemos nacido con vocación de colaborar con otros estudios de arquitectura, de mezclar profesionales, tanto que participamos en un proyecto que somos bastantes hoy en día. Y creo que es una tendencia que tendríamos que cada vez extender más, ¿no? La colaboración entre arquitectos más que la pelea entre nosotros o la disputa tanto de honorarios como de clientes. Los clientes cada vez más nos tienden a tirar los honorarios más para abajo. Bueno, yo creo que si entre todos hiciésemos más presión, como los abogados o otros colectivos, quizá no serían mejor las cosas. Exacto. Vamos a darle la palabra a Xavier y luego te la pasamos a ti, más que nada por la logística. Sí. Jo, Josep, sóc molt semblant a tu, una mica més jove. Jo crec que l'arquitecte ha desaparegut ja. És que jo sóc una mica més radical encara. Diguéssim, i que no pintem res em sembla que és una altra obvietat. Llavors, jo quan sento alguns de vegades aquests que hi ha molta queixa, dicem, ens hem de reinventar d'alguna manera. Diguéssim, la enginyeria ho ha fet. Ho ha fet molt millor que nosaltres, diguéssim, s'ha dividit. Arquitectes projectistes, a cada despatx n'hi ha el fundador. Bàsicament. A les dames, no sé què collons cardem, però el fundador. Llavors, jo crec que quan es parla de sostenibilitat, podem parlar de sector, crec que la reflexió és molt més íntima. Diguéssim, quan reinventem nosaltres mateixos, ho estem. Diguéssim, això és com quan un galliner, cada cop hi ha més gallines, més gallines, més gallines. I al mateix blat, s'acaben matant. És el que ens passa. Diguéssim, evidentment que hi ha una guerra de supervivència, però perquè ningú reinventa ell mateix. Diguéssim, jo quan dono algunes xerradetes aquí a l'escola, a tothom li dic, no, 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 no. Però tu pots ser arquitecte, però sí que és arquitecte fuster. Arquitecte, paleta. Arquitecte, ferrer. Si no, no tens res a fotre. Llavors, el resto, jo crec que els que tenim més de 50, sobreviurem. Els que en tenen menys de 30... Està molt apocalíptic el tema. Per tant, el tema és buscar-se... Diguéssim, aquesta cosa que ens agrada tant, això de la creativitat, i aquestes xerradetes, les podem implantar en molts altres sectors. Diguéssim, un arquitecte en qualsevol altra disciplina és un número 1, perquè bàsicament l'únic que ens han entrenat és tenir una visió una mica més global que la majoria d'altres disciplines. Per tant, podem ajudar molt a altres sectors. En canvi, estem sempre en el mateix, allà donant voltes en la mateixa cantonadeta, i al final sobrem molta penya aquí. Dit això, la sostenibilitat, que s'hauria de ser el tema. I que com a col·lectiu som uns morts de gana, això també és una altra obvietat. Que tinguis que gastar-te el teu patrimoni per participar en un concurs, és que som uns pringats. Aquesta no serà la conclusió, eh? No patiu, que no sortirà de titular. No sortirà. Un segonet. O sí, no, val la pena que no, no. Val la pena que no. Un segon que... Teníem a... Ara després et passem la... Intentaré no ser tan apocalíptic. Jo fa de anys que vaig acabar la carrera, i ara et sap, i la sostenibilitat era una signatura optativa, i bàsicament, bueno, s'obviava totalment. Després, bueno, això no m'ho hem comentat, al meu despatx, som jo i el meu pare. També. Quan jo vaig acabar la carrera... Si queréis castellà, no, no por nada, porque en redes sociales hay mucha gente que está... El que vigueu, eh? Comestiga un mes a gust. Eso sí. No, 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 no. Cuando yo, cuando entré en el despacho con mi padre, intenté introducir todos los conceptos de sostenibilidad, de ciclo de vida, de economía circular, materiales, empleamiento, empleamiento, arquitectura pasiva, bla, bla, bla. Y era como mi padre no entendía absolutamente nada. En ese momento era el boom de la construcción, todo iba a full, proyectos a saco, hacíamos de promotores, constructores, era una máquina que no había manera... Hasta que no llegó la crisis, esta bestia se paró, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora, no? Y le dije, pues, tienes que hacer, es ir a la universidad y hacer un máster en arquitectura sostenibilidad. Y así lo hizo. Lo hizo él, yo me encargué del despacho y cuando él lo terminó lo hice yo, porque cuando él vino, me estaba explicando cosas que yo no sabía. Entonces digo, pues ahora voy a hacerlo yo, ¿no? Nos hemos ido, ¿no? Encadenando un poco a ver. Entonces, ese paro nos ayudó a incorporar los clientes de sostenibilidad poco a poco, desde la parte siempre de clientes muy pequeños, de, digamos, me siento que un poco abrumado, ¿no? Porque veo unos compañeros de profesión con unos despachos importantes, unas obras, hoy me siento un poco David, entre goliats, ¿no? Pero igualmente la sostenibilidad se puede llevar a todos los ámbitos. Entonces, yo quiero reivindicar la parte pedagógica del arquitecto, porque al final somos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tenemos que hacer pedagogía de lo que hacemos, de defender lo que hacemos en nuestro trabajo a clientes, a constructores, a ayuntamientos, y también me gustaría reivindicar el colectivo del Colegio de Arquitectos, yo soy el representante del Colegio de Arquitectos de Cataluña en mi municipio y aparte soy asambleario, con lo cual, por desgracia, tengo que acudir a las asambleas que hacemos aquí en Barcelona y bueno, y también creo que estaría bien que utilizáramos más, yo tengo muchos compañeros arquitectos que no asisten a, bueno, hacemos reuniones, hacemos a parte de asambleas, pero bueno, todo el Colegio de Arquitectos tiene una infraestructura muy potente, las Palasert, y entonces, bueno, también me gustaría reivindicar el papel del Colegio de Arquitectos como aglutinante de nuestro colectivo y no perder la esperanza tampoco porque sí que la situación es complicada pero yo creo que somos tan poliédricos en el sentido de que es lo que dice el compañero, que fuera de nuestro ámbito podemos excel, excel, podemos trascender en muchos aspectos porque tenemos por suerte una formación muy multidisciplinar y esto nos nos hace muy muy potentes, lo que sí que es verdad es que creo que en Barcelona es una de las ciudades con más arquitectos por ciudadano, entonces, lo del gallinero pues un poco sí que es verdad, hay mucha competencia y bueno, por eso yo estoy más en las rodadillas, ¿no?, en la zona metropolitana pero sí, quería hacer esta reflexión. Un segundo a él, luego pasamos allí. Hola, a ver, de dues coses, la primera agraeixo a Barcelona que ens hagi convidat amb la castellana de ser bona una mica seguint la línia d'ell, una mica abrumats per la qualitat dels despatxos i la qualitat professional que hi ha aquí. Què faig? Així? Vale, la tercera, hòstia, la tercera sí que voldria tenir també un record al Lluís Alonso i potser va ser dels primers arquitectes que a nosaltres ens va sentir i el que era ser un arquitecte, ja us diré per aquí, i tenim un record molt especial i quan se va més aventar del que havia passat ens va culpir molt. Perdó, castellana. La cuarta, somos unos infiltrados, nosotros dos, somos arquitectos tècnicos, aparejadores, ya no sé com se llaman ahora los nuevos, ¿vale? Estuvimos mucho tiempo trabajando en el sector, en promotoras, en constructoras, disculparme, también sufriendo malos proyectos que tenías que defender, que tenías que construir, que tenías que hacer y al final decidimos decir bueno, pues vamos a hacerlo nosotros. Montamos nuestro despacho de arquitectura, nos montamos nuestros proyectos y ejecutamos nuestras obras porque también sufrimos a los proyectos, también sufrimos al que te viene a decir cómo tiene que ser la seguridad, sufrimos al constructor, cuando decimos de ciclo completo es decir, mira, no os aguanto ninguno, me lo monto yo, no puedo hacer las obras que vosotros hacéis, las hago más pequeñas, las hacemos más pequeñas, intentamos decirle al cliente sí, tienes, al show dirá en catalán, total show se la mateixa si estella, pero es una pero es una cesta controlada, tienes que trabajar en mí por confianza y es así, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por intentar decir que por trabajar bien, olvidarnos de egos, olvidarnos de qué profesión y creo que también el sector en general ha pecado de no hacer las cosas bien, ha pecado, o sea, si alguien le habla de su relación con el arquitecto, con el constructor, con el sector, no sabes cuánto me va a valer la obra, no sabes cuánto tiempo va a tardar la obra, no sabes nada, no ha sido un proceso industrializado, contra eso es lo que yo creo que tenemos que luchar, ahí sí que volveríamos al inicio por lo que estamos aquí todos sentados, es decir, vamos a buscar que se industrialice, no lo estoy diciendo bien, el sector, porque hemos vivido de la gloria, hemos vivido de que soy arquitecto, soy aparejador, soy constructor, eso ha hecho mucho daño al sector y no hay nadie que hable bien de la relación cuando se tiene que enfrentar a esta, a hacerse una casa, ya no digo, es igual, lo piensan los pequeños promotores como los grandes promotores, eso es con lo que creo que tenemos que luchar porque no se ha hecho bien, a partir de ahí nosotros luchamos de una manera muy pequeña, es decir, cuantos menos intervengan, mejor, porque no hay manera clara, si por el final te sientas en una caseta de obra y es de quién es la culpa de eso que ha pasado, no estás hablando del proyecto, no estás hablando absolutamente de nada, eso es horrible, no te levantas cada día para trabajar para discutirte con alguien y esa es un poco nuestra opinión. Vamos a pasar un poco la palabra, ¿eh? Sí, porque, no sé si, sí, porque ya hace rato que había, no, por si ya ha cambiado, sí, hola, buenas tardes, gracias, bueno, no, simplemente quería comentar, bueno, yo creo que está bien la sesión esta también de terapia de arquitectos, sería más necesaria más a menudo, pero yo tengo, al menos, tengo el convencimiento hacía tiempo de que los arquitectos también muchas veces tenemos que ser un poco humildes en el sentido de que yo creo que una buena obra de arquitectura siempre es una obra colectiva, es decir, no hay buena arquitectura con un mal cliente, con una mala constructora, no puedo ir en contra, no es una responsabilidad solo del arquitecto, sino que somos una parte importantísima, pero si no están alineados los distintos agentes, pues no funciona, y evidentemente, pues no sé cómo se ha de hacer para alinearlos, esto sería otro debate, pero sí que lo quería ligar también con el tema de la, de la, un poco de la sostenibilidad, y por lo que estamos aquí, porque también yo creo que es exactamente lo mismo, o sea, la sostenibilidad en la arquitectura es una responsabilidad colectiva, que yo diría que incluso además el arquitecto es de lo menos relevante que hay, o sea, personalmente, creo que tiene mucha más relevancia la industria, la administración, o sea, es mucho más eficiente que haya regulado la administración, la eficiencia energética con una normativa obligatoria, que no la buena voluntad del arquitecto intentando convencer a un cliente, y lo mismo pasará cuando más pronto que tarde regulen el impacto ambiental de los materiales o otras cosas que quedan pendientes. Entonces, en este sentido, yo creo que el papel de los arquitectos, como cualquier otro tema, es el de actuar con responsabilidad y empujar, hacer buena arquitectura, arquitectura responsable, arquitectura socialmente también involucrada, culturalmente bonita, y la sostenibilidad es una pata más de toda esta responsabilidad en juego, importantísima hoy en día, y que nosotros, evidentemente, tenemos que empujar, o sea, yo creo que un buen arquitecto hoy en día no puede estar al margen de esto. Evidentemente, la solución no llegará por unos arquitectos brillantísimos, sino por la involucración del resto de agentes. Por ejemplo, sí, no sé si Lucía, sí. La sostenibilidad es en... O sea, que es... de pequeño, sí, creo que sí, lo hago yo. Bueno, considero que un proyecto tiene que ser sostenible desde el inicio, desde el primer trato en el papel. Y creo que, o sea, no tenemos que esperar a que venga alguien y que luego los materiales, todo eso ayuda. bueno, no sé cómo lo tengo que hacer, pero... Todo ayuda, pero te estamos escuchando bien. Pero... Todo ayuda, pero... Y sumamos, pero es evidente que si ya no está bien proyectado, ya no es sostenible de inicio, no estará bien. Un segundo, pasamos... Pasamos aquí un momento, no sé qué. A mí me gustaría unar al Chávez Claramón, a Amalpablo y a Amla, y a Amla, Lucía, porque es que no nos damos cuenta de una cosa. Como colectivo, cuando hablamos de sostenibilidad y de todas esas cosas, lo primero que deberíamos hacer sería rebelarnos contra los coeficientes de seguridad, que básicamente vienen a decir que vamos a hacer mal nuestro trabajo. Y como que los coeficientes de seguridad vienen a decir que haremos mal nuestro trabajo, tenemos unos edificios que pesan el triple de lo que deberían pesar, aguantan el triple de lo que deberían aguantar, cuestan el triple de lo que deberían costar y consumen y contaminan el triple de lo que deberían contaminar. Cuando hablamos de golpe de que el hormigón deberíamos empezar a prohibirlo porque es tan malo para todo, yo levanto la mano y pregunto, colectivo, ¿podríamos empezar a reivindicar nuestro trabajo? Eso que deías tú fa un segundo, reivindiquemos la nuestra feina? La reivindiquemos. Yo soy el primer a reivindicar. El primer que hemos de hacer es decir, bueno, pues llavors, comencemos a hablar bien del que hacemos. Porque van a empezar a colocar coeficientes de seguridad imposibles de... Bueno, ¿alguien se da cuenta que lo multiplica por 2,1 y lo divide por 1,6? Es ridículo. ¿Y por qué lo hacen? Por lo que tú has dicho antes de un segundo. Asumen que lo hemos hecho mal. El proyecto está mal hecho, está mal dibujado, está mal calculado y eso seguro que no se aguanta. Entonces, ¿en qué momento hemos usado nuestro... un poco de orgullo y hemos dicho, oye, que yo he hecho y entonces vienen y llaman al project manager, está tan simpático, que dice que las cuantías están mal, ¿no? Que encuentras, ¿no? Y que hay que volverlo a calcular. Ah, y que no te pagan por volverlo a calcular porque está mal, ¿no? Y porque puede hacerse más para. Entonces, vuelvo a decir, como colectivo ¿qué fem? Entonces, cuando empezamos a hablar y lo llevo a la sostenibilidad, es que para ser sostenibles lo primero que hay que hacer es hacerlo bien. Entonces, somos sostenibles cuando tiramos pocas cosas y resulta que nuestro colectivo está construyendo con unas normativas que se llama para aquí, ¿no? Que cuando decimos es más sostenible que de golpe hagamos una directiva que se enraó. Pero lo más sostenible de todo es que reivindiquemos la excelencia de nuestro trabajo y que lo hagamos bien y que entonces seamos responsables con nuestro patrimonio si la cagamos. Es decir, perdón, que los he juntado a todos así como una carambola masca, pero entonces conseguiremos que nos paguen honorarios porque seremos responsables de lo que hemos hecho porque penan y digo bueno, total, se aguanta igualmente. Yo, yo, ¿no te he oído a un cliente decirlo? Total, si no le pusiera desempeñar se aguantaría. Porque como que va todo tan sobredimensionado se aguanta, claro que se aguanta. Claro que se aguantaría, le podemos poner unos segundos, si se iría aguantando. Entonces, claro que se nos pueden saltar, claro que nos menosprecian porque saben que van con un, estamos haciendo, tenemos una, hemos trabajado tan mal durante tantos años y no nos hemos quejado cuando nos han empezado a tratar como niños de parvulario que ahora nos tratan como niños de parvulario. Y yo, ya sé si ahora le llegó a la sostenibilidad, yo sí. Queremos ser sostenibles, lo primero que tenemos que hacer es reivindicar la extensión de nuestro trabajo y hacerlo bien. Y cuando lo hagamos súper bien, nuestros proyectos estarán bien y por tanto serán sostenibles. Pero entonces, dejaremos de tirar y sobredimensionar cosas que es lo que nos está pasando ahora. Tenemos a Sergio que está aquí escuchando, hace ruido su cabeza. Ahora le pasamos enseguida el micrófono. ¿Qué piensa Sergio? Primero que nada, gracias por la invitación, encantado de venir. Comentando el tema del colectivo y de cómo nos damos hostias entre todos, es que todo el sistema ya está hecho desde el concurso de arquitectura, las ideas, los presupuestos y ya nos ponen a competir desde el minuto uno. Cuando haces el proyecto y vas a la obra, haces la dirección de obra y estás contra la constructora en medio del cliente. Y siempre estás en esa batalla en la que el sistema está creado de esa manera. Yo creo que este tipo de charlas vienen muy bien para conocernos, para poder alguien dijo el tema de la colaboración, yo estoy muy a favor de la colaboración, yo creo que el hecho de trabajar juntos, conocernos y yo creo que el arquitecto es el que pone las ideas y organiza las cosas, pero es responsabilidad de todos los involucrados en la construcción. Hablando un poco del tema de la industrialización, el hecho de trabajar con una información previa, ensamblarla antes de llegar a la obra, hace que también repensemos más las cosas, que vayamos a una digitalización donde puedas trabajar directamente con el industrial, en vez de estar yo mando, tú obedeces, a ver quién dice, tú la cagas y es así. Para mí el tema de la industrialización y la digitalización es clave para poder colaborar, trabajar en equipo y que las cosas al final salgan bien para todos. ¿Cómo nos veis de preparados para la industrialización aquí en España? ¿Nos veis ya que estamos a niveles europeos, por ejemplo, o aún nos falta camino? Bueno, falta camino, es verdad que está empezando y el primer paso es el más importante de todos, pero el objetivo está ahí, cada vez se van haciendo más edificios, promociones, más altura y más edificación y eso es el primer paso. Entonces, hay que seguir en ello y... Gracias. Para el tema de esta industrialización, he escuchado esta mañana que Xavier decía, no voy a hablar de prefabricado, voy a hablar de preconstruido, porque con el tema de prefabricado tenemos todavía, es una palabra que genera un poquito aún de repelús. Veo que hacéis así, contarme, hacerme así, pedir micro. ¿Crea repelús este tema o no, Xavier? Reconstruido, me habías dicho, me habías dicho. Para sumar una mica en positivo, diguéssim. Venga, ahí, castellano mejor, pero... Mejor, mejor en castellano, diguéssim. Yo cuando hablaba antes de reinventarnos es que yo creo que tenemos una cualidad que no la valoramos nunca. Yo creo que cada uno piensa de su manera, creo que la mayoría de los estudios trabajan con toda la intensidad que podemos, pero lo bueno y lo malo es muy complejo. Entonces, esto es una putada, porque para ti es bueno y para mí a lo mejor es malísimo, ¿no? Entonces, eso es una mica complicat, pero si la intensidad de cualquiera de nuestros estudios tira, pues ya está bien, yo agafando lo de cuando es sostenible, nosotros tomamos una decisión muy heavy, que va a decir, nosotros dejaremos de hacer proyectos para nadie y no más trabajaremos para nosotros, ¿no? Y yo he montado una industria, va a decir, a partir de ahora yo haré mis casitas, las venderé, las industrializaré, me inventaré mis sistemas y intentaré que nuestra sostenibilidad sea el máximo de apetecible, básicamente porque no tienes intermediarios, nosotros generamos casas como si fueran neveras, la gente nos puede criticar a saco o lo que sigue, pero sí que industrializamos 100% y hasta que no yo personalmente o nuestros equipos no han empezado a industrializar, muchas de las cosas que era que estaban bien son una puta mierda, porque la mayoría de nosotros no sabemos colgar bien una cubierta, la mayoría de nosotros no sabemos que es un premarco, la mayoría de nosotros no sabemos que es que entra una gota de agua y nos creemos y con la modesta justa que podemos liderar algo, diguéssim, cuando uno entra en un mundo industrial puro, tú te das cuenta de que un detalle de una carpintería no lo sabes hacer en tu vida o te sumas con el mejor o haces el ridículo de la semana, entonces, eso es una cosa que es muy bestia, yo hasta que no metí, no empecé a hacer estructuras de hormigón para las caseras que hacemos, el puente térmico me la sudaba un huevo, ahora cuando hay una gota en una casa por un puente térmico como que lo tengo que reparar, porque lo que hemos dicho nosotros ha sido ensamblar toda la cadena de valor, desde buscar el cliente, bla, 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 ¿vale? hasta el postventa, cuando te das cuenta que el postventa es un 30% del coste, dios, hostia, chato, yo creía que sabía algo pero es que no tengo ni puta, entonces, entrar en el mundo del detalle, de esa cosita de, hostia, puente térmico, tío, empecemos a trabajar con un buen puente térmico, a ver, ¿qué collons se parla la puente térmico? Entonces, desde aquí, sostenibilidad, sostenibilidad, yo si consigo que nuestras casas tengan metros lineales menos de cobre, porque las trenzo por según qué sitios, esto es sostenibilidad, cuando obligo un cliente que tenga un depósito de goles residuales, para mí esto es sostenibilidad, y evidentemente, como todos los que hacemos aquí, con lo que hará mirando al sur, porque hay tan grandes proyectos que miren al norte, y muchas veces las as tampoco las tenemos bien, entonces cuando nos insultan, ¿tú qué te pasa, chato? Bueno, Xavi, habías dicho que entrabas positivo, pero ha salido un poco así, está bien, lo queremos mucho, pero de mal, sí, yo respecto al, ¿me oí? Sí, sí, respecto al grado de industrialización, o sea, aquí en España hay poquísima industrialización en comparación con el resto de Europa, eso lo sabemos todos, esto también es un cambio de paradigma, o sea, ahora mismo se está hablando mucho de industrialización, o sea, de preconstrucción en naves, me pasa que el mercado ahora mismo, o sea, la base de industria no está preparada para absorber todo lo que se tiene que hacer, o sea, al final va a ser un sistema coexistente del sistema tradicional, pero va a ganarle terreno, en los próximos años va a ir ganándole terreno sí o sí, es igual que cuando se dibujaba en Rotary, y pasamos al CAD y del CAD hemos pasado al BIM, o sea, esto ha venido para quedarse, ¿vale? Con lo cual tenemos, yo creo que tenemos que pensar en cómo, porque yo creo que es bueno, en cómo fomentar este tipo de construcción. Después hay otra cosa que ya no, que es otro problema mucho más grave, digamos, ¿qué es lo que nos encontramos nosotros? Cuando planteas preindustrializar un edificio, viene el problema de las certificaciones, que entonces un banco no te va a dar el dinero a algo que está en una nave industrial en Betas a ver, ¿dónde? ¿Ah, sí? Pues me los explicas. O sea, nadie te va a ir a certificar una nave industrial, mira, es que tienes el 80% del edificio en una nave industrial y te da el dinero para pagar todo ese trabajo, ¿no? Esto ahora mismo no sucede y esto es uno de los grandes problemas o al menos los que yo me encuentro cuando se proponen este tipo de soluciones. Esto se lo vamos a decir a Josep para que lo apunte, ¿no? Para la asamblea. Que lo pongáis como punto, ¿no? Exacto. Bueno, después hablamos, Xavi. Sí. No sé si Fernando le pasamos ya por alusiones, ¿no? Esto, Josep, imagino que es un tema que ya lo estáis tratando, ¿no? Sí, sí, no. El otro día, precisamente hace un par de semanas con el colegio vamos a ver una construcción, una promoción en Sabadell, el primer edificio plurifamiliar hecho con estructura CLT y fue impresionante porque, bueno, fuimos por dentro pero justo alrededor la misma constructora estaba construyendo dos promociones más con construcción tradicional, hormigón, entonces estamos todos dentro viendo los paneles CLT con una tecnificación increíble, unas juntas concretas para separaciones entre vivienda, para separaciones entre espacios, bueno, una tecnificación. Yo conozco el sistema CLT, yo estoy haciendo una vivienda unifamiliar en CLT pero eso era como, o sea, dos niveles más de, claro, hay que certificarlo, el tema acústico, el tema incendios y fue increíble. Entonces, sí que es verdad que era una, la constructora era, no recuerdo el nombre, era pública. Entonces, pero, realmente ahí sí que puede ver que estaban todos alineados la constructora, la promotora y los arquitectos, todos iban tirando en la misma dirección y la verdad es que fue un proyecto que ya se está empezando a ver, esta preconstrucción, todo venía marcado, todo, solo para ensablar, vimos como colocaban un panel en la planta cuarta, lo levantaban con la grúa pero ya era todo y la verdad es que sí que hace falta un salto de conocimiento brutal, porque yo como arquitecto, vale, puedes conocer el sistema pero te pierdes, yo no me perdía en detalles que realmente o trabajas con ingenieros con calculistas sobre todo después con promotores o si no, no hay manera. Bueno, hemos dicho el tema de las sinergias de los equipos que esto está a la orden del día. Exacto, y también quería comentar que también pude estar en las jornadas de tecnificación en el mundo de la construcción que hicieron en Mataró, en el Tecnocampus de Mataró y nos explicaron que habían hecho un estudio con todas las constructoras del Maresme preguntando, entrevistando a ver cómo habían implementado ciertas tecnologías y un poco para hacer un poco de foto del panorama de la construcción en este caso en el Maresme pero yo creo que se puede extrapolar a todo el sector y realmente el grado de tecnificación en la construcción es muy bajo entonces sí que o hacemos un salto adelante en este sentido o tendremos muchas mentes pensantes mucha gente que quiera hacer cosas pero al final nadie lo sabrá construir entonces creo que esto hay que decir un segundito porque José había pedido palabra también vamos por logística vamos un poquito así como queráis hola no completamente de acuerdo yo creo que el tema de la sostenibilidad nos obliga a estar en una formación continua pero a la sostenibilidad porque tenemos que ir de la mano de la industria en muchos casos sí que podemos pensar la sostenibilidad por lo que dice al inicio a nivel de urbanismo que es fundamental también a nivel de arquitectura sistemas bioclimáticos orientar bien la casa lógicamente o el edificio pero después también tenemos la selección de materiales y para la selección de materiales es fundamental que podamos acompañar a la industria y que haya un feedback entre nosotros para estar al día de todas las nuevas prestaciones que salen los materiales no solo como mejora de prestaciones sino también la industria que ya está analizando el consumo de agua la reducción del consumo de agua el consumo de energía la huella de CO2 e intentar apostar realmente por este tipo de materiales eso yo creo que es nuestra responsabilidad como profesionales estar también en una formación continua yo creo que en el momento que nos ha tocado vivir quizás nos exige más de nosotros mismos como profesionales que años atrás que quizás la formación que ya te ofrecía la escuela a nivel constructivo te podía servir durante muchos más años ahora realmente si no estás al día en muchos temas vinculados con la propia industria no estamos quizás apostando por lo que deberíamos de apostar porque nuestros edificios van a estar ahí muchos años es un tema de velocidad de que va todo muy sí sí claro al final 10 años atrás bueno yo acabé la carrera también hace 15 años y lo que comentabas la sostenibilidad era una optativa alguien lo hacía ahora ya nadie se plantea que nos estudieses tenibilidad en la carrera entonces bueno en este tema y en todos en general de los 20 años que nos ha tocado vivir de digitalización nos exige formación continua ir a charlas hablar con industriales veniros al despacho nos explicáis cómo funciona para poder realmente dar ese paso de concepto y de apuesta real por lo que tiene que venir que tiene que ser muy atractivo yo creo que es una oportunidad dentro del sector para hacer las cosas de otra manera un momento José sí que quería no perdón uno el Colegio de Arquitectos es un desastre a pesar de sumar Puig y es poco Cameron un desastre Ludovic y lo que acabas de decir hace 15 años no creo en la industrialización porque es para mí la anti-arquitectura cuando digo la anti-arquitectura anti-arquitectura has dicho José yo tengo aquí delante un edificio que es un hotel que tiene formas de palmeras y que Escofet hace 20 años en el pueblo me hizo lo mismo pero con un aplacao y aquí he hecho unas palmeras que lo hemos repetido ha salido bien y gustará o no gustará por dentro hay un jardín vertical y hay otra serie de cosas pero en esta mesa de 17 arquitectos yo creo que cada uno diría daría su diferente opinión sobre la sostenibilidad yo no tengo cuñetera idea de lo que es la sostenibilidad y la industrialización como empecemos a hablar con Porcelanosa que es donde estamos por la industrialización es que este suelo que es maravilloso es industrialización o no pregunto no, no es que es una pregunta que yo me la hago a mí mismo porque me considero tonto y digo entonces ¿cómo mejoramos la industrialización y la sostenibilidad de los próximos 20 años con Porcelanosa porque estamos aquí pintados por Porcelanosa yo no lo sé y no sé quién lo sabe dos creo más en el método de hace cuando tú lo has dicho 15-20 años en donde venía el estructurista yo recuerdo las épocas con mi padre que hacía un detalle a uno a uno un perfil de ventana que ahora Tecnal por ejemplo lo ha industrializado lo ha industrializado entonces veo aquí el perfil y digo es una tontería y si lo haces de otra manera es mucho más caro entonces te viene el promotor o te viene el constructor o te viene el cliente o es que esto es mucho más caro es decir lo único que vamos a hacer para mí es una cosa y diría miles de cosas pero es apoyarnos y ahora diré la última cosa yo tengo un masterplan maravilloso en una ciudad y el ejemplo es Berlín en donde el señor Renzo Piano al cual conozco hizo cuando se tiró el muro de Berlín hizo todo un proyecto de ciudad y con Chipperfield eran amigos un edificio para ti uno para mí estoy haciendo un masterplan aquí somos 17 hay edificios para todos ahora si al final tú vas a fastidiar el proyecto al otro le vas a quitar el proyecto al otro el otro va al concurso gana uno gana el rollo es el siguiente que cada uno va a su bola yo creo que nos hemos ayudado que nos hemos ayudado entre nosotros porque con Sergi que he hablado esta mañana y hablé el otro día por lo de Luis nos vemos para trabajar por ejemplo en una ciudad del mundo juntos porque solos no iremos a ningún sitio que ahora el campulista el instalador el asesor de fachadas Xavi Farré o quien sea es para todos yo no sé de arquitectura particular yo sé de arquitectura global entonces cuando tu padre y tú habéis hecho el edificio del Doche que es maravilloso yo estaba en Galicia que es el mismo que nos hace la fachada del Bernabéu que es Inasus y el año Cuiña son grandes industriales que coño me podría comprar Alemania que no tiene ninguna idea y compran todo el tiempo de fachadas a gallegos o españoles es decir quiero ser polémico perdona y la fachada que vi vuestra del Doche que es maravillosa vi el prototipo con Tristán del Bernabéu y estaban las dos de lado entonces es que no tenemos que envidiar nada de Europa ni de nadie somos campeones en todo ahora no nos lo creemos y vamos por el mundo como pobre gente yo creo que nos lo hemos de creer el colegio perdona que te lo diga eso lo dices de mi parte está apuntando ideas está apuntando ideas no, no es que está con cosas pero es que este debate el decir sostenibilidad e industrialización yo no sé nada no me he preparado un discurso lo leo es absolutamente absurdo porque no lo entiendo ni yo pero me divierte el pragmatismo de la vida y perdona lo digo con cariño me callo porque no quiero ser protagonista de nada un segundo porque Eduarda ha levantado también y ahora enseguida a Lucía le pasamos porque Lucía está también con a ver es un poco entrar en lo que está diciendo es decir a ver yo realmente hace muy poco he terminado unos edificios muy grandes de cristal con miles de metros de cuadrados de vidrio y al final la calificación energética es maravillosa pero si cuento que para hacer un módulo de fachada el vidrio se ha hecho en Bruselas la perfilería de aluminio viene de Alemania cuando la capa metálica para conseguir el nivel energético está montada en Tudela los vidrios se han montado en Jaén para conseguir el climarín esto ha ido a Galicia y en Galicia ha montado el módulo que hemos montado en Barcelona o sea al final el módulo es terriblemente sostenible pero la vuelta que ha dado todos los materiales kilómetro cero kilómetro cero aquí no teníamos aquí está simplemente esto para exacto Lucía no siguiendo con esto a ver reivindico reivindico yo soy muy catalana pero reivindico el país en el que vivimos porque creo que de momento estamos en España creo que tenemos muy buenos industriales y muy buenas industrias veo que cada vez más la industria está más cerca del arquitecto le pide soluciones bueno le pone la alfombra roja para que pueda diseñar para que pueda hacer sus diseños y veo que cada vez está más cerca del arquitecto y esto lo que decía Josep Inasus nos está haciendo unas fachadas bueno la ventana lo que pasa es que la ventana la diseñamos nosotros y se hace como nosotros queremos entonces Inasus nos ayuda nos ayuda de Madrid la ingeniería evidentemente hay mucha gente involucrada pero bueno nosotros apostamos por esto por hacer cada obra evidentemente es un traje a medida y tener soluciones en cada obra especiales pero que nos ayude la industria por ejemplo tenemos un edificio en la biblioteca de Villarreal que es vuestro país es vuestra ciudad es un país ya hemos subido ya es vuestro país nuestra cuna que la fachada es industrializada la hizo Porcelanosa son unos cilindros quisimos hacer unos cilindros y Porcelanosa los hizo digo ¿cómo no voy a hacer yo esto en mi casa? ¿no? y para la biblioteca de mi ciudad es preciosa ¿eh? pues entonces bueno pues fue fantástico una colaboración y bueno y aquí está lo bonito ¿no? de colaborar y que las empresas estén tan cerca de los arquitectos pero reivindico que tenemos muy buenas industrias y muy buenos industriales esto ya va mejor ya tenemos buena industria estábamos aquí un poco agoreros pero vamos bien ¿no? un poquito vamos bien contadme un poco porque ya bueno casi casi iremos cerrando pero sí que es verdad que esto va a convivir o sea no directamente ya estará todo industrializado o directamente ya será todo tradicional ¿no? y la convivencia tenemos algo que decir ¿no? ¿podéis uno y después se lo estamos efectivos exacto no no completamente y además por lo que comentaban también yo creo que lo que tenemos que hablar es de sostenibilidad más allá de si es a través de la industrialización o de la arquitectura tradicional es decir si para construir una fachada sostenible el producto tiene que dar la vuelta a Europa cuatro veces eso deja de ser sostenible bajo nuestro criterio como profesionales creo por más que después lógicamente te ayude a cumplir con las certificaciones y conseguir el lead que necesites el BRIM o el WELL pero yo también creo que convivirán los dos sistemas porque al final el producto de proximidad también es el que se tiene que potenciar y una cosa no invalidará la otra simplemente que es más fácil que quizás algunas tipologías arquitectónicas den un salto a la industrialización que quizás en otras cueste más o que simplemente si tienes que hacer una casón infamiliar y tienes las piedras la madera ahí al lado no te vas a ir a Chile a comprar el material porque no eso no dejaría de tener lógica arquitectónica ni constructiva pues yo creo que sí que convivirán las las tipologías constructivas porque también cada proyecto se tiene que adaptar a los requerimientos que tiene intrínsecos en el mismo si yo bueno un poco totalmente de acuerdo bueno y añadir un toque a ver por si puede ser un poco más polémico venga tenemos 10 minutitos bueno simplemente lo que quería decir es como como tú es que yo creo que han de convivir hay una cosa que a mí me gusta mucho que es comparar la arquitectura con la alimentación entonces lo mismo que haya alimentación industrial y preparados y previnciados hay alimentación natural entonces la industrialización o la industrialización puede ayudar a alimentar mucha más gente a solucionar muchos problemas pero estaremos todos de acuerdo en que el futuro no será solo alimentación industrializada o esperemos y yo creo que en la arquitectura tendría que hacer lo mismo porque y eso también es una opinión creo que industrialización y sostenibilidad son dos cosas que no tienen que ver son dos cosas que hablan de procesos una cosa habla de procesos y otra habla de recursos y evidentemente los procesos industriales tienen que tener esto en cuenta y es una dificultad muy grande pero no es un sinónimo industrialización de sostenibilidad exacto no sé si Patricia yo no sé si la tenemos no te habíamos ni saludado a la Patricia hola gracias por acogerme que me he colado ella viene de Izer exacto eso es venía de espectadora pero mira me sumo a esto estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir porque yo creo que hablamos de la industrialización y tiene una connotación para los arquitectos que aunque creo que todos tenemos esa parte creativa y la tienes que o sea la desarrollas cuando la estudias porque estudiamos proyectos entonces te están exigiendo eso y aunque luego te vaya llevando la vida laboral por otro sitio tienes el pozo y estoy de acuerdo con lo de la para mí la industrialización tiene un punto de estandarización que no tiene por qué ser pero sí que sabes tiene así un puntito ese recuerdo entonces a mí me gusta pensar que la industrialización se basa un poco más en o como lo vería yo esa experiencia que tú recoges de lo que sabes entonces los industriales obviamente pues tienen una materia se dedican a esa y se convierten en expertos de realización de ese de ese proceso en concreto y yo creo que nosotros los arquitectos acabamos siendo un poquito también expertos que no quiero decir con esto que o sea toda la humildad y todo pero bueno que poco a poco no es lo mismo yo también pues llevo como 15 años de profesión y no es lo mismo el día uno que yo voy a la obra que cuando voy ahora o sea ese momento de relajación y tal es porque has ido aprendiendo cosas vas viendo los puentes térmicos el primer día la días y después de unos años pues ya los vas detectando y es un poco esto la reflexión que hago de la industrialización bueno por alusión a los puentes térmicos yo no estoy d'acord con el que dius no pasa nada porque lo vamos a arreglar luego tomando algo tranquilidad no estoy d'acord porque diguéssim yo creo que vas de saco también diguéssim que es bàsicament lo de la preconstrucción pero no dir preconstrucción diguéssim la industrialización aquest complexe que crec que tenim per no entrar en segons quines regles de graus de libertad bla 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 crec que es un error absolutíssim la industrialización es la construcción más sostenible que hay pero eso lo sé segurísimo y un día si lo voléis os lo explicaré in situ y lo veremos porque al final diguéssim los procesos de producción diguéssim com puede ser cambio de tema que un coche seguramente lo sabremos ¿no? que tiene no sé debe tener 180 motores eléctrics valgui 12.000 euros y cual se vol de los nuestros catxarros como mínimo val 400 yo se puede que las nuestras casas tienen menos peces que un mini pimer y valen 400.000 pienso hòstia en cambio que hay una cosa que hay muy buena los fils sé cuando tengo que reparar donde tengo que reparar sé que no perdo cap metro lineal de fil porque el tallo justo dius hòstia nos cuadra la ingenio y la creativitat eso es una puta mentida depen de la teva habilidad siempre de la teva habilidad llavors aquesta cosa de som creativos i vinga som-hi ojo eh perquè per això ens tenen tanta manía es verdad que la industrialización tendría que ser sostenible de momento hay mucha teoría y poca práctica de las dos porque estamos haciendo másters todavía y aprendiendo pero que tenemos muy buenos industriales también pero en el mundo de la industrialización hay muy poca competencia todavía y por eso de momento una construcción industrializada pues sigue siendo más cara que una tradicional por este motivo por la falta de competencia y de alineación sostenible creo que es ajustarse a las condiciones que tienes porque construir bien también pero si un cliente como ha sido nuestra experiencia por ejemplo de un edificio industrializado te dice yo tengo un colegio que no quiero que pare el funcionamiento y quiero construir una residencia encima de unas aulas pues era la única manera de hacer un edificio en una nave y montarlo en dos meses que tienes de vacaciones y creo que esto si es sostenible no ha salido más barato pero si que las condiciones eran estas pues dos meses de vacaciones y nada más pues por eso de momento la sostenibilidad creo que se tiene que contar si tú al final has dejado el cliente contento o has cumplido con las expectativas pero de momento hay mucha teoría exacto vamos con Lidia yo creo que vamos a cerrar aquí mientras le paso un micro a la Lidia si siempre coge el micro lo veis un cotxe un cotxe cada día pesa menys un cotxe que cada día costa menys cada día pesa menys cada día consumeix menys un edifici cada día pesa menys eso es lo que haces tú pero es eso que voy a decir que cuando parlem de los ingenieres nos hemos reivindicado muy bien nosotros no un segon un segon porque como que no Xavier Xavier que no tens micrófono y no 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 traspasa estuve en un co-working en Italia si durante unos años y era una nave industrial reconvertida en co-working me casaba hace dos semanas en la casa poster que era una casa convertida en hotel nuestro despacho estaba en un edificio que era una vivienda o sea en Europa por suerte tenemos edificios históricos pero se han reconvertido en otras cosas co-working oficinas por favor industriales arquitectos pensar que vuestros edificios por muy modernos por muy desarrollados que estén los materiales que uséis intentar que estén pegados de manera que se puedan arrancar para poderlos cambiar que las paredes se puedan engrosar y permitan pasar cables instalaciones porque nuestros garajes todos los garajes dentro de 10 años por muy bonitos que sean y pinturas tendrán coches eléctricos y no hay ningún parking ningún garaje que seguirán estando allí que tenga instalación eléctrica entonces pido por favor a la industria de todo el mundo que piense que por muy bonito a no ser que sea una casita unifamiliar en el medio del campo y aún así se puede convertir en un sitio para eventos para bodas por lo cual necesitará luces, leds wifi porque se convierte en una discoteca esa casa tan bonita que estáis pensando será una discoteca pensar que vuestros edificios mañana serán otra cosa serán otro ente los componentes la estructura la fachada pensar que se pueda desmontar por favor que no cueste que no se tenga que tirar que se pueda todo desmontar incluso el pavimento porque lo que está pasando ¿por qué se sobrecalcula los edificios? porque tienes 14 capas 10 capas de pavimento si es un pílico un grés otro grés porque la gente no arranca tienes edificios en el ensanche que las paredes son como arpas de lo tensionados que están y yo no sé cómo no se caen porque la gente sobrecarga sobrecarga abre huecos porque lo reconvierte en estudios en espacios estudiar vuestros edificios pensando que no serán lo que son que van a ser otra cosa completamente diferente yo creo que este es el punto para cerrar que vamos a pensar en este futuro de la reconversión gracias muchísimas gracias sobre todo porque yo creo no sé para vosotros desde aquí desde donde lo hemos visto nosotros ¿no? exacto nosotros que lo hemos visto aquí en preferencia que dice es un placer escucharos y sobre todo que esto va muy bien porque así la profesión cuanto más se habla más se avanza ¿no? así que lo dejamos así si os parece bien cerramos y nos vamos todos juntos para allá gracias buenas noches aplausos 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 aplausos